Instagram en 2018, esta red social se está volviendo cada vez más popular en países de habla hispana y por ello muchas marcas personales, negocios en línea o negocios de cualquier tipo de hecho sentimos pues un tanto la presión, un tanto la curiosidad y la necesidad de estar presentes en esta red social de contar con una estrategia, armar una estrategia que pueda funcionar mejor para esta red social Como yo no soy experta en Instagram particularmente, tengo una invitada muy especial que nos va a estar haciendo recomendaciones y sugerencias para optimizar nuestro Instagram para marcas personales y profesionales, independientes y freelancers justo ahora en 2018. Antes de ir a la entrevista quiero pedirte que si el video te gusta, te sirve de algo por favor le des pulgar arriba y te suscribas al canal para estar recibiendo más contenido de este tipo Y sin más, vamos a la entrevista Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de la A a la Z Mi nombre es Ale de alecenteno.com y mi misión es que cumplas lo que te propongas con tu negocio o carrera online Y el día de hoy estoy súper contenta de contar con la presencia de Cleindis Bellorín experta en redes sociales, community manager venezolana pero afincada en Ecuador, en Quito Bienvenida Cleindis, muchas gracias por estar aquí Gracias Ale, no, agradecida más bien por ti por interesarte en emprendedores como nosotros A pesar que te dices que soy experta, también me sigo formando Y igual soy una emprendedora más, soy una emprendedora más que está aprendiendo día a día Que sigue investigando, porque el mundo de las redes sociales es como la medicina, siempre digo Hay que estarse actualizando 24 horas Sí, pero de verdad muchísimas gracias por tomarme en cuenta para la entrevista No, al contrario, muchísimas gracias por compartirnos acá un poco a los que A los que esto de las redes sociales no nos acaba de hacer al 100% el click Yo hablo de estos temas en mi blog y etcétera, pues desde lo que sé y lo que implemento Pero sé que hay plataformas que no uso al 100%, pero antes de entrar de lleno el tema Yo quiero que me cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria Como community manager llevas varios años ya, desde 2012 Y nos cuentes más de ti Claro, mira, yo en realidad soy periodista Cuando ejercía mi primer año después de graduada Estaba en una institución pública, en una alcaldía Y allí ejercía mi tema de periodismo normal, ¿no? De las redes sociales sabía lo que era un tema empírico, del usuario normal O sea, yo tenía Twitter, tenía Facebook Para ese momento no usaba Instagram, creo que no O recién lo había abierto, no estoy muy segura Pero por lo menos Facebook y Twitter en Venezuela era lo que más se usaba, ¿no? Un día me dicen, ay, clave, tienes que llevar las redes sociales de esta alcaldía Y eso fue así como que acá es como paracaídas Porque, o sea, si ahorita la gente apenas está formando y está agarrando conciencia De que deben existir profesionales que estén capacitados para manejar las redes Y me dijeron en el 2012 Donde la figura de Community Manager, por lo menos en Venezuela, apenas estaba llegando Entonces, caí allí como paracaídas Este, luego me tuve que hacer un diplomado en gestión y administración de redes sociales Y allí es donde tú descubres todo el mundo que hay en el marketing digital Te das cuenta que es demasiado extenso A veces hay que especializarse para no ser todero como se dice Y bueno, más o menos desde esa época es que data mi experiencia, ¿no? Ya luego dejé, yo ejercí prácticamente como periodista un año Y ya luego, si me dedicaba a escribir, era netamente en la parte digital Porque cuando hice el diplomado yo dije, sí, me gusta mi carrera Pero si voy a hacer periodismo, si voy a escribir, quiero que sea para la parte digital Porque de verdad que este mundo me agradó muchísimo Luego manejé muchas marcas allí en Venezuela Restaurantes, clínicas veterinarias También tuve la oportunidad de manejar marcas que estaban en Panamá Asesores migratorios, también restaurantes, estando desde Venezuela En todas las áreas Sí, por ahí tengo un post que le voy a recomendar de errores Que no se deben cometer cuando eres community Y uno de ellos es cuando manejas redes a distancia Y cómo la desorganización puede afectar bastante el trabajo Para ver, en el 2015 me vine para acá, para Ecuador Y estuve prácticamente un año inactiva Inactiva sin clientes, por así decirlo Pero yo te digo Ale Yo, o sea, mi entretenimiento es el internet Y tú me ves en un webinar, en un curso, en un mini taller Todo, o sea, aunque yo no tenía clientes A ver, todo el año no me maté de información Pero aunque yo no tenía clientes Este, igual seguía formándome Desde el año pasado Sí, 2016 Bueno, no, 2017 más o menos Es como que sí agarro otra Y dije, no, ya Renuncié a estos trabajos que tú tienes cuando eres inmigrante Que soy vendedor en una tienda O sea, porque ya estaba cansada de esos trabajos Y yo decía, Dios mío, o sea, ya quiero hacer Lo que verdaderamente me apasiona Y este tema de las redes sociales Conocí gente que me ayudó Este, a Adentrarme en este O sea, a poder conseguir clientes dentro En este caso, de la ciudad de Quito Porque, o sea, nadie me conocía Ni yo conocía a nadie Y las Este, hacer networking Y conocer gente Sí te ayuda para tú llegar a otras personas En este caso Llegar a otros clientes Entonces se puede decir que entre el 2016 y el 2017 O estoy muchísimo más activa en el tema de las redes sociales Eh, ahorita en diciembre del 2018 Hasta diciembre del 2018 Yo llevé redes No, 2017 2017, perdón Llevé, exacto, sí, no Aquí estamos Llevé redes Y ya me estaba dando cuenta que Este, lo que era en sí en sí El área de community manager Ya me estaba aburriendo un poco Y quería rescatar lo que era mi tema de periodista Para escribir Que es un tema que me apasiona muchísimo Y a pesar de que en las redes sociales tú escribes Eh, por lo menos tenía mucho tiempo que no hacía artículos Por ejemplo Donde no ponía todas mis ideas a trabajar En un solo artículo Donde tienes que tener una estructura y todo Exacto Y decidí que ya a partir de este año Desde enero de 2018 Me voy a dedicar Es netamente a la creación de contenido Que es algo que tú haces Siendo community manager Sobre todo en Finlandia Donde tienes un equipo que te ayude a hacer todo eso Tienes que hacer todo tú Todo tú, ajá Y este, ya venía desde hace un año más o menos Queriendo me especializar también en la parte de copyright Vender contextos De no solo escribir para informar Sino escribir para vender Ajá Entonces, este año Estoy como que más enfocada a esa área De hecho, he tenido algunos clientes Para lo que es corrección de artículos O sea, ya súper, súper más especializados Claro También tengo un trabajo aparte Que también me gusta muchísimo Porque también lo vi en mi carrera Cuando estoy de comunicación social Que es la parte de realización de eventos Entonces, tengo estas dos áreas Este, en paralelo Por así decirlo Pero son dos áreas que me gustan muchísimo Y que se pueden Se pueden parejar Claro, porque esta parte de los contenidos No cumplo un horario Soy totalmente freelance Y los eventos Tampoco es que estoy Ahorita estoy bastante baja de eventos Y no es que estoy todos los días allí Este, cumpliendo un horario Que me limita a hacer otras actividades Como por ejemplo Lo que sería la creación de contenido Entonces, es básicamente Resumiendo mi historia De lo que es lo que he hecho Y creo que estoy haciendo actualmente Este ha sido el camino Me encanta que digas Que estás todo el tiempo Aprendiendo Y investigando Y etcétera Yo creo que ese es el Pues es lo que nos queda Como emprendedores O sea, por mucho que te especialices Que encuentres tu poco Como ahorita tú Con el copyright Y los textos para vender Y etcétera Aunque encuentras eso En lo que te quieres especializar Todo el tiempo Tenemos que seguir Aprendiendo E investigando Y preparándonos más La relación con la medicina Puede estar buena también ahí ¿No? Las relaciones sociales Además Todo el tiempo Pues mira Yo precisamente Entiendo mucho más Este mundo Del 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 marketing online Y etcétera Desde el Punto de vista Del marketing de contenidos Los artículos ¿No? Compartes el artículo Y de ahí comienza Pues también El email marketing Etcétera Eso Lo tengo más claro Así que el día de hoy Vamos a agarrar Tu cerebro experto Más bien para el lado De las redes sociales Ok Qué orejé Qué orejé Y es Es difícil hablar Pues en un solo encuentro De todas las redes Porque todas tienen Su distinto Enfoque Y sus distintas Formas de usarse Etcétera Así que en esta En esta entrevista Vamos a platicar Un poquito más Sobre Instagram Instagram en el 2018 Digo que ya va avanzadito El año también Pero Pero aquellos Que no lo estamos usando A full ¿No? ¿Por qué es importante Para un profesional independiente Como eres tú? ¿Cómo soy yo? ¿Por qué es importante Estar en Instagram? Claro Ale, bueno Mira, primero Vas a estar en Instagram Para hacer un paréntesis Si consideras que tu audiencia Está en Instagram ¿Verdad? Lo otro es Si de repente Eres una marca personal Y quieres vender tus servicios A través de Internet Si esa Si esa plataforma En este caso Instagram Es fuerte o no En ese país O sea, tienes que tomar Factores Antes de decir Bueno, sí, sí Voy a estar en Instagram O sea, hacerte todas Estas preguntas Por lo menos aquí en Ecuador Instagram Apenas está creciendo Aquí lo fuerte fuerte Es Facebook Después viene Instagram ¿Sí? Entonces por lo menos Aquí ya De ley Como dicen aquí O sea, tienes que estar En Instagram Pero vas a estar en Instagram Y si tu audiencia De verdad Va a estar allí Ese es como primer Como primer punto Instagram es una plataforma Súper visual Y te permite Trasladar a tus usuarios A otros ambientes Yo por ejemplo Poco a poco Tengo amigos Y familiares Dentro de Instagram Porque en mi caso A mí me gusta más Utilizar Instagram Para informarme Y si ves mi feed Es netamente Contenido de redes sociales SEO Páginas web Y todo el mundo Del marketing digital ¿Sí? Pero este La La oportunidad Que tienes ahí En Instagram Primero es Puedes deshumanizar Humanizar más tu marca A veces tenemos perfiles No sé Vamos a decirte Que es un coach Y de repente Es demasiado serio Y eso Pero cuando estás En Instagram Que tienes los stories Que tienes el feed Tienes la oportunidad De que la gente Conozca más de ti A mí incluso Me han dicho Ay pero si quieres Tener a tus familiares Ten dos perfiles O sea como mi perfil Profesional Mi perfil Pero es que cuando tú Eres marca personal No vale mucho Que tengas dos feeds O dos perfiles Por así decirlo O sea es mejor Tener uno Y si tú muestras A tu familia Dentro de tu perfil Es porque tú quieres mostrar La parte familiar de ti Si muestras tus amigos Es porque también te quieres mostrar Como amiga Y si muestras la parte profesional Es porque también te quieres mostrar Como profesional Entonces allí tienes Esa oportunidad Lo otro es que por ejemplo Si nos vamos a Facebook Facebook Cuando tú revisas el feed Es imagen por imagen En cambio aquí Cuando te vas A lo que sería el feed O el tablero de Instagram Tienes la oportunidad De impactar visualmente Claro Entonces esa es otra oportunidad Que tienes allí Lo otro es que tienes La oportunidad También con los stories De O sea Si quieres Dar todo el conocimiento Que tú quieras A tus seguidores ¿Sí? Entonces Facebook Porque de verdad Es muy de amigos Y es muy familiar En cambio Instagram Es más fácil Que una persona Te sigue en Instagram Que que le dé me gusta A tu página En Facebook Además que En Facebook Tienes que hacer Incluso hasta más esfuerzos Incluso económicos Por la cuestión Del algoritmo Y eso Instagram A pesar de que Tiene un algoritmo También bastante Flexible Porque ya la gente Que tiene miedo Al algoritmo De Instagram Y los algoritmos Que pone Mark Creo que es muchísimo Más fácil También llegar A través de Instagram Y no sé Como Instagram es más juvenil También lo tienes Al acceso al teléfono Aunque Facebook También tiene su aplicación Pero Instagram Lo puedes manejar Todo desde el teléfono Es más portátil Es más portátil Exacto Entonces Esa es la oportunidad Que tienes Como marca personal De estar Allá en Instagram Perfecto Hay muchas cosas Que me encanta Que mencionaste Primero Y lo más importante Está tu audiencia En Instagram O en cualquier red social Que decidas ¿No? Porque muchas veces Pues Y más gente Como nosotros Que estamos todo el tiempo En el último webinar De Yo que sé qué Y escuchando el podcast De Yo que sé quién Y entonces de repente Te caen tantas ideas Y dices Tengo que estar aquí Tengo que estar allá Y tengo que estar aquí Ya No No si tu audiencia No está ahí ¿No? Para empezar Fíjate que hay Hay plataformas Como Pinterest Que funcionan muy bien En España Por ejemplo En Argentina Porque O sea Pero de repente Yo digo Bueno yo estoy aquí en Ecuador Aquí nadie usa Pinterest Pero a mí me interesa Llegar a una comunidad Internacional Entonces sí usar Pinterest Entonces usar Instagram No porque está de moda Sino porque de verdad Primero que Tu perfil Se acomode A esta red Y segundo Que tú creas Que los contenidos Que tú vas a compartir allí De verdad Se pueden también transformar En esta red social De repente Una ferretería Por así decirlo Tú dices No Puede que esté nada más En Facebook Pero si esa ferretería Crea Videos de 36 segundos O de un minuto Lo que permite Instagram Y se vuelve Como un contenido Bastante creativo Porque tienes la oportunidad De ser muy creativo Entonces ¿Por qué no estar allí? Claro Entonces va a depender De varios factores Va a depender De varios factores Sí, sí, sí Y la otra Lo que decías De la marca personal O sea Que ya estamos En un punto Sobre todo Las marcas personales Y la forma en que se da El marketing online Actualmente Que mantener Las cosas separadas ¿No? Lo privado Y lo profesional Es muy complejo Más bien Vamos a decidir Desde nuestra marca personal Queremos mostrar Ciertas cosas O no Pero ya Desde una decisión De marca ¿No? Y así manejarnos En todas las plataformas Me encanta también Eso Pues mira Déjame checo Acá mis preguntas Si yo quiero Ahorita ya nos Nos dijiste Un poquito más De Esto de De los videos De 36 segundos Etcétera Pero Si yo soy Un profesional independiente Que es A quien me dirijo Sobre todo O freelance ¿Cómo puedo sacar El mayor provecho De esta plataforma? ¿Qué tipo de contenido Se recomienda compartir? Y es realmente Una plataforma A veces veo Que mucha gente Quiere vender Casi que a puerta fría ¿No? O sea Subo una imagen Para vender Inmediatamente ¿Realmente funciona esto? Yo no creo que funcione Esto en ninguna red social Pero ¿Cómo podemos Manejarlo en Instagram? Claro Primero Si tú Como marca personal Te vas a meter No solo en Instagram Sino en cualquier red social Tienes que tener un plan Y yo siempre recomiendo Que todas las marcas Así no seas marca personal También cualquier marca Tengan lo que es Un plan de contenido Un plan editorial No importa Que tú publiques Una vez a la semana Nadie dijo Que tienes que publicar Todos los días Tres meses al día Va a depender mucho De la frecuencia Va a depender mucho De la frecuencia Que tú decidas Pero si hay que ser constante No es que vas a publicar Dos veces al mes No, si hay que ser constante Entonces Primero tener Un plan de contenido Que tú sepas La fecha Y la hora De los contenidos Que tú vas a publicar ¿Sí? ¿Qué tipo de contenidos Puedes publicar? Primero Tras cámaras De tus procesos Tanto en el feed En los posts normales De Instagram Como en los stories Puedes hacer videos Hacer imágenes Hacer una foto Contar una pequeña historia De cómo haces tu producto O en este momento Estoy haciendo tal servicio De repente En este momento Que tú y yo estamos aquí Que las dos somos Marcas personales Podemos tomarnos una foto Y compartir con nuestros seguidores Lo que estamos haciendo En este momento Porque como ya somos Marcas personales La gente tiene muchísimo Más interés De saber Qué es lo que hacemos Nosotros O sea Créeme que El interés de las personas Va a aumentar O sea Si tú estás en la piscina Puede ser que a tus seguidores Les encanta saber Que te han estado En la piscina Sí O sea Y si la inspiración Te llega No sabes Qué cosas Puedas sacar De un día De un día De piscina Con tu marca Personal Sí Lo otro Que puedes hacer De contenido Es abrir debates Con tus seguidores Sabes que por ejemplo Ahorita en los stories Tenemos lo que son Las encuestas O puedes hacer preguntas No solo en los stories Con qué intención ¿Sí? Y lo otro Es que Empiezas a construir Esa relación Marca Seguidor Que en este caso Para tu seguidor No va a ser la marca Sino va a ser Ale Va a ser Clendid Y Este Sí Creas esa relación Ese engagement Y empiezan las conversaciones Que es lo más importante En redes sociales Conversar Eso que me estás diciendo Ahorita Que la La venta fría Del Vamos a decirte Que tú en un mes Vas a lanzar 20 posts En Instagram Solamente el 10% Es decir Dos o un post Puede estar generado A lo que sería La venta directa Porque claro Todo lo que estamos En redes sociales O todas las marcas Nuestro fin Final Perdón Es Vender ¿Sí? Pero vamos a tratar De no hacerlo Tan directo De la manera Más creativa Porque así la gente Se va a conectar Un poco más Cuando tú entras A una tienda Y vas a ver No sé Una blusa Y la vendedora Te dice Buenas tardes A la orden ¿En qué le puedo ayudar? Eso es demasiado Invasivo ¿Sí? Entonces tal cual O sea sucede Lo mismo Cuando tú estás En redes sociales A través del álbum De fotos Sabes que ahora Podemos publicar Álbumes de fotos En Instagram Si quieres hacer Venta directa Yo no te recomendaría Como que una foto Allí El producto O mi servicio El servicio Sigo community manager Y ya No Puedes aprovechar Ese álbum Para contar Una historia De algún consumidor Algún Algún otro emprendedor Que tú hayas ayudado En este caso Si eres marca personal Y este Con contar su historia Y si esa persona Le fue bien También estás vendiendo De alguna otra manera La gente va a decir Ay mira Yo ayudé a Ale O Ale ayudó a Claim This Yo quiero esa página web Que sea Ale Claro Entonces también tienes esa En Instagram Y en todas las redes sociales Lo que tienes que buscar Es la creatividad Ok Hoy voy a hablar De este Como el podcast que tengo De cinco errores Que cometí Mientras es la community manager O sea Tengo que buscar La manera de cómo presentarlos Porque hacer el artículo No es como el único fin Ajá Ahora ¿Cómo lo vas a promocionar En redes sociales Con una historia Con un video Con una imagen Con un gif ¿Cómo lo voy a mostrar Para que la gente Vaya y lea Mi artículo Si ese es mi objetivo Es decir que mi objetivo Es tráfico a la web Vaya y lea Mi objetivo Entonces hay que tratar De ser Como que Bastante Creativo Fíjate tú Cuando Cuando tú divides Vamos a decir Veinte posts Lo que habíamos dicho Ahorita Mensual Y solamente el 10% Va a ser Para contenido De venta Está El otro 90% Que tiene que ser Contenido de valor Que es ese contenido Donde tú Ayudas A tus seguidores Y le ofreces Información Los educas Y les ofreces Cosas que de verdad Para ellos Sea de utilidad Y puedan aplicar En su día a día Entonces Venta directa No Vas a destinar Uno o dos posts A la venta directa En el mes Todo lo demás Si te va a servir Para vender Pero Trata de darle Un poquito más A tus seguidores Qué giro Se le puede dar Exacto Exacto Lo otro que puedes aprovechar También son los stories Tienes la oportunidad De explotar La creatividad De hecho Yo sigo Un chico Que se llama Luis Eduardo Bielma Que él tiene Él tiene un hashtag Que se llama History Hunter Creo que se pronuncia así Y es para O sea Él te muestra Su día a día En los stories Pero no te lo muestra De la manera habitual Como lo hacemos nosotros De repente Que tomamos una foto En el story La subimos No Él te hace Como que si fuera Una edición de video Pero todo desde su celular Que de hecho En estos días Le estaba escribiendo Y él me mandó Algunos materiales De cómo hacer Transiciones Y todo Y después Al final Cuando les digo A mi Instagram Y eso Yo tengo Una pequeña historia De solamente Hacer un jugo Hacer un jugo De papaya No sé cómo Le llaman allá Papaya Lechosa Una fruta Y dura Pocos segundos Pero es la manera En como tú Lo muestras Porque O sea La vida ya es cotidiana Y lo que hacen Las marcas Pudiera ser muy cotidiano Pero realmente Está en tu creatividad En cómo lo transformas Y lo muestras A tus seguidores Me encanta Me encanta Padrísimo Pues vamos a Vamos a seguirnos Con esto de los stories Porque yo no acabo De entenderlo Al cien Cómo funciona Yo veo que los pros O sea Yo estoy en Instagram Pero estoy lejos De ser una Instagram Y veo que los Que los Bueno Los profesionales Los que de verdad Están enfocados En esta plataforma Precisamente Usan los stories Pero yo no acabo De entender Ni me atrevo A usarlos O sea Qué tipo de contenido Me contabas Este chico Que vamos Lo voy a buscar Y me pasarás bien El dato Para poner también Este Su nombre acá Junto al video En algún lugar Desde donde estoy viendo Pero Él postea Este tipo De videos Y va contando El día a día Qué más Podríamos O cómo Podríamos Empezar A usar Los stories De Instagram A ver Bueno Mira Los stories Te llevan Otro trabajo Porque Antes en Instagram Teníamos nada más El post Luego vinieron El álbum de fotos Vino el álbum de fotos Y Vino que puedes Colocar emojis O sea Vino todo Pero cuando llegan Los stories Sí O sea Es súper divertido Pero para las marcas En realidad Te llegas más trabajo Sí Claro Porque Cuando tú me dices No es que yo No soy tan en Instagram No estoy en los stories Que no sé qué más Puede ser primero No O sea No digo a ti Hasta yo misma Porque tampoco Muestro mucho mi cara En los stories Primero va mucho De la seguridad Ajá En uno mismo Porque te digo O sea Yo como periodista Sé que cuando tú Vas a entrevistar A una persona Y le pones Una cámara Y un micrófono Es muy intimidante Y créeme Que las ideas Se te pueden ir Y te quedas así Bloqueada O sea No todas las personas Somos como Este Tenemos como Esa práctica De hablar fluidamente En cámara Eso es algo Que también Te tienes que ir Acostumbrando ¿No? Primero la seguridad Y segundo Es la planificación Tienes que hacer Si haces tu calendario De contenidos En la planificación Que haces Para tus posts También tienes que ver Qué vas a decir Y qué vas a mostrar En tus stories Por eso yo digo Que en realidad Para las marcas Instagram y stories Es como hacer Otro plan de contenidos O en realidad Te genera muchísimo Más trabajo ¿Sí? Entonces Ahorita Si es marca personal Una de las mejores Opciones O funciones Que tienen Un Instagram y stories Son los envíos Hay por ejemplo Hay marcas personales Como Maite Uralde Que también les puedo Les puedo recomendar Tiene un tip hermoso En Instagram Ella todos los jueves Hace un Instagram live Y habla de temas Que por supuesto Ella primero le pregunta A sus seguidores De qué te gustaría Que habláramos este jueves ¿Sí? Entonces aquí No se trata Por ejemplo En los envíos Si estás empezando De repente Tú puedes preparar Como que una lista De temas Y los haces Frecuentemente De repente Una vez por semana Te trazas una meta Pero ya cuando tú Empiezas a tener Una conexión Con tus seguidores Ya tú les puedes Preguntar Oye ¿Qué les gustaría? Por supuesto Que vaya muy a tu temática En este caso Si tú eres de páginas web Ah bueno Hablemos de SEO ¿Cómo hacerle SEO A un artículo? Vamos a hablar de un plugin O sea Tiene que ser por supuesto Cosas que estén inherentes Al tema Que tú promueves Claro Pero A pesar O sea Además de que das Toda la información También nos vemos En las caras Y ya No es una foto Y aunque no nos estamos Desvirtualizando Porque no nos estamos Viendo en el live Persona a persona Y nos podemos tocar Pero te vuelves Muchísimo más cercano Yo creo que es una herramienta Que puedes aprovechar Muchísimo En 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 Story Lo otro es Las encuestas Yo sigo una chica Ojalá y todos los usuarios Fueran como yo De verdad Yo sigo una flojera Se llama Guapo Forever Y ella tiene Una marca Que se llama G40 Beauty Es una marca De maquillaje Makeup Y ella Este A veces Yo He participado En sus encuestas Los hace a través De Guapo Forever Ella te hace preguntas Como por ejemplo En las encuestas ¿Qué prefieres? Mate o gloss Ejemplo El labial Mate o gloss Y yo estoy segura Y yo estoy segura Que ella Te puede hacer Como hasta 10 preguntas Tampoco puede ser Tan Tan En Esas preguntas Pero 10 Está bien Chévere O sea Está aceptable No es tan Espan Y yo estoy segura Que ella utiliza Todas esas respuestas Y creo que ella lo ha dicho Es para Es para Usarlo Y tomar decisiones En su marca De maquillaje Entonces Esto de las encuestas No es hacerlas por hacer De repente Un día se te ocurrió Y tú dices Que te gusta Tacos Y es algo Para crear un juego Y tal Pero también puedes Utilizar las encuestas Para conocer De verdad Otra opinión Y con Respuestas sencillas Sí o no Y ahí puedes estudiar También A tus seguidores Entonces Hay que ver las herramientas Desde el punto de vista También un poco Analítico Ahí te puedo recomendar Por ejemplo A Madara Que ella es Daniela Ramírez Ella es especialista En Facebook Ads Y ella tiene muchísimo contenido Que te ayuda Como Leer esas estadísticas Porque o sea No es estar en la red social O en Instagram Si hoy lanzo una foto Y lo lanzo a las 4 de la tarde Sí pero ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el objetivo Que tú Te trazaste Cuando lanzaste esa foto? ¿Estás logrando ese objetivo? ¿Lee las estadísticas? Entonces También con esto De las encuestas No es lanzar una encuesta Por lanzarla Sino Ver ¿Cuáles son los resultados Que se está arrojando? ¿Y cómo tú Tú los puedes usar Para tu contenido diario Y para tomar decisiones También Como marca personal? Sí En los stories También Bueno Estas son las dos herramientas Así como que Como que tienen un poco Más de impacto De resto está Lo que es el tema De la geolocalización Si te quieres posicionar Sobre todo En lo que es en tu zona Es bueno Que si haces stories Puedas colocar Yo por ejemplo Yo por ejemplo Coloco mucho Quito En la ubicación De Quito Sí te ayuda Porque con el Esto no O sea Esto todavía No lo he estudiado bien Pero Con los stories Pareciera que tuvieras Más alcance Que con Ok Con un post normal Entonces Como esta es la nueva función De Instagram Instagram Está promoviendo mucho Si tú utilices Los stories Exacto Entonces De hecho Con Madaragua La Che Te acabo de recomendar Ahorita Ella se había unido Un reto Que no recuerdo De donde salió Este reto Que era que Una vez por día Hicieras algún Story O sea Contabas alguna Alguna historia Para quitarte un poco La vergüenza La pena Y te pudieras Introducir Y de verdad Sacarle muchísimo Provecho A esta herramienta Yo particularmente O sea Sí cuando veo El feed de Instagram Ajá Pero para Yo le centro Toda mi atención Es a los stories No sé tú No sé si tú Ves más stories No yo no Pero probablemente Pues porque no estoy Todavía tan Como yo no los uso A lo mejor No me No me llama tanto Yo sí me voy al feed Pero en sí Que tampoco es como Que habrá Instagram Ni siquiera todos los No usas mucho Instagram No usas mucho Instagram Ajá Sí no Pero porque Pero esa es la tendencia En México O Eres tú Ale Yo creo que cada vez Se está usando más En México Siento que Facebook Se ha vuelto Más una O la gente Ya estaba un poco Cansada también De tanto anuncio Y etcétera Y con el nuevo algoritmo Que se introdujo A finales del año pasado Principios de este La cosa sí está más Como que te conectas Para Pues estar al pendiente De tu familia Y saber qué pasa Con tu familia Más que Que como de otras Empresas Para ver marcas Grupos Sí funcionan bastante Ajá Pero creo que Últimamente Instagram Ha ido cobrando Como que más Más fuerza Ok Es lo que Lo que creo Yo ¿No? Porque Yo creo que es más Por desorganización Como dices Tengo como que Tengo mi plan De contenidos Del blog Ya mucho más Estructurado Pero Ay Cuando se trata De las redes sociales De verdad Que de repente Es como que Me dan las 8 de la noche Y ya dije Otra vez Y me fue el día Y no le guste La atención Que debía Claro O sea Cuando una persona Decide ser marca personal Para ofrecer los servicios Que quiera Coache No sé Psicología Community Redes sociales Lo que sea Y no tienen ni idea De este mundo De las redes sociales Ni la parte estratégica Y eso sí Puede ser complicado Al principio Al principio Porque Es que sí O sea Tú nada más Mira Tú nada más Tener un blog Facebook En Instagram Ya es para tener un caos Sí O sea La gente No Es poquito No 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 Pero son muchísimas cosas De las que tienes que estar pendiente Cuando yo te decía Que en Instagram Lo que era la parte Que era muy visual En Instagram De sí Porque sí O sea A juro Necesitas tener Una identidad visual Que te identifique Y que la gente De verdad Se enamore Cuando entra A tu Instagram No es nada más La foto Es que cuando tú Veas el feed completo O sea Este tablero Sea armonioso Que sea armónico Hay algunas Yo sigo Algunas marcas personales Que no se preocupan mucho Como por lo del feed Este Y no es que lo tienen Desordenado Pero No sé Un día publican Una foto en Blanquine Otro color Pero eso también va a depender Mucho de la personalidad ¿No? Porque la marca personal También va inherida A lo que es la personalidad De 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 Este Profesional Entonces Este No tienen como un orden Pero por ejemplo Si sigues a A Daniela Madragu Tú ves su feed Y es una cosa Que es como un rompecabezas Ajá O sea Borras un post Y ya sé Falto algo Exacto Ajá O hay unos Que no lo tienen Tan rompecabezas Este Pero crean No sé Composiciones Fotográficas Eso allí Te lo puede Como que hablar mejor Un Un diseñador gráfico O alguien especializado Fotógrafo Lo he visto Los fotógrafos Arman así Como para presentar Sus fotografías Más grandes ¿No? Claro Porque necesitan Mucho de catálogo También De hecho Hay una cuenta Que ahorita Ahorita no la tengo Este Que se me recomendó También Madragu Y Ellos simplemente Hicieron toda una composición Y ya en Instagram No lo mueven más Pero es una composición Bellísima De todos sus artículos Y es como un rompecabezas O sea Pero cuando tú entras allí Para ellos Me imagino que El único fin es que sea catálogo O sea Aquí están los productos Cuando tengan algo nuevo Imagino que lo Que lo cambiarán Claro Pero Si te dan ganas De seguirlo Ajá Y Es muy importante La parte visual Aquí en Instagram Porque primero O lo que hace Clienguis Por ejemplo Yo entro A la Al perfil De De la marca Lo primero que hago Es como un scroll De todo el perfil De todos los posts De ajá Entonces veo Ay sí O sea es bonito Como que me llamó la atención Algo Puedo ver algunos posts Ajá Si me gusta eso Yo voy Y leo lo que es la parte De la biografía Ajá Que también es súper importante Súper importante Y si me gusta Entre lo que veo En sus tableros Y lo que veo En la biografía Le doy seguir Entonces fíjate O sea lo primero Que siempre te va A impactar Es la parte visual Ajá Claro Tienes que cuidarlo Si eres marca personal Créate un O sea Mándase un Un buen logo Un logotipo Define unos colores Por supuesto Cuando hay un diseñador Elige una tipografía Que vaya más o menos Con tu personalidad Y o sea Si vas a publicar Que sean cosas lindas Y si vas a subir fotos No puede ser cualquier foto Porque nosotros Como usuarios Cuando estamos Un poquito más exigentes Cuando estamos En las redes sociales Y siento que es Por ejemplo También una red social Como mucho más No sé si la palabra Puede ser positiva O sea como que En Facebook Por ejemplo De repente Hay quien sube No sé Este me encontré Al perro Abandonado Y es el video Del perro Que está todo Este Maltrecho ¿No? Del abandono Y todo Pero como que Subir eso en Instagram No Una foto así en Instagram No funcionaría Siento que es como Más positiva Como más Linda En ese sentido ¿No? Sí O sea para mí Instagram Claro Instagram para mí Es como mi De todas las redes sociales Es mi favorito O sea De verdad que No sé Cada 10 minutos Me meto en Instagram Para ver Mucho más que en Facebook Cuando veo Facebook Es porque no tengo datos Para andar en Instagram Y ahí veo Sí porque Instagram De verdad O sea se pudiera decir Como que te lleva A otro A otro mundo Porque bueno El tema de las redes sociales Sabes que te Te hacen ver vidas Que a veces ni existen Son vidas demasiado felices Y todos quisiéramos Tener la vida De todo el mundo Que tiene en Instagram Claro Entonces sí O sea si es una red social Que sí te traslada A otro A otro momento Te da como Otra energía Como buena vibra Y si sigues O sea y si ves Los perfiles De las marcas Que a ti te gustan O sea y te identificas Con esas marcas O sea Te sientes mejor todavía Claro 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 Entonces Quizás sería encontrar El balance Entre mostrar algo Pues lindo Sin que sea O sea Y mantenernos auténticos ¿No? Al final del día O sea que no sea Tan poco posado Pero Pero la mejor versión Sí Sí claro Siempre O sea todas las marcas Incluyendo la marca personal Siempre va a mostrar La mejor versión Pero Parte de ser marca personal De repente No lo va a colocar En el feed Pero si lo puedes colocar En los stories Es cuando tengas Alguna reflexión De la vida Porque el hecho Que seas una marca personal Que hable solo No sé Identidad visual No quiere decir Que en tus stories No puedes colocar un meme O sea Esa es parte De lo que eres tú Y en el story Pero no sé Dime Claro Y por eso es que No puedes ser tan posada Tan 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 falsa Porque es que la gente Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Claro 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 Y el Nelly story Dura Bueno 24 horas ¿No? Sí 24 horas Pero sabes que también Tienes los highlights Ajá Que A ver Son Estas que vemos aquí En el sitio Acá Ok Esas A ver Dice que la conexión Es inestable ¿Me escuchas? Sí Se ve un poquito Más pausado No borroso Pero un poquito pausado No Creo que ya está bien ¿Te sigue marcando? No, no Ya Yo te veo bien Muy bien Ok Sí Los highlights Es la nueva función De Instagram Donde sabes que tú Montas un story Ok Y eso dura Nada más 24 horas Ajá ¿Verdad? Pero de repente Vamos a decirte Que tú como marca personal Y sí Vas a hacer unos stories Donde vas a dar Cinco tips De cualquier cosa Ajá Entonces eso Ya lo puedes almacenar En estos highlights Ok Esto también es otro Es como otro Otro webinar Otro Si tú haces un contenido Mucho más trabajado Sobre todo en la parte visual Oye Que nada más dure 24 horas Es como que O sea Todo este trabajo Para que me dure 24 horas Ajá Entonces ya tienes la opción De almacenarlo Yo he visto incluso Stories almacenados Que tienen 50 semanas 54 semanas O sea Que sí dura Dura muchísimo Ok Muy bien No sé si eso en algún momento No he leído Si eso en algún momento Se va a borrar Este Pero creo que los puedes tener allí Hasta que De hecho hay Por ejemplo Te voy a mostrar Otro perfil Hay marcas Como blogueras Que ya ellos Sus highlights Que son las bolitas estas Ajá Ya están totalmente Personalizadas Con colores Íconos Claro Porque es que tienes La oportunidad De personalizar Todo lo que está En Instagram Prácticamente Lo único Que no tiene Instagram Y que Es lo de los enlaces Ajá Exacto Al menos que tengas Más de 10.000 seguidores Que sí Cuando pones un story Quienes que vayan A tu web Simplemente deslizas Hacia arriba Y te lleva Pero si tienes Más de 10.000 seguidores No tienes esa opción Que no entiendo Cuando Instagram Le va a activar eso Porque todos los que Tenemos un blog O una página web Este Necesitamos De esta De esta Si es muy Muy importante Si eres una marca Si no estás viendo Y eres una marca personal Y tienes más de 10.000 seguidores O cualquier marca Usar los stories Para llevar el tráfico A tu web O sea También es otro Claro Por supuesto Tienes que utilizar Porque sí Esa opción también Y bueno O sea Si tienes estos stories Tuviste muchísimo trabajo Para hacerlos Ya los puedes almacenar Y las personas Que quieran disfrutar De ese contenido Porque en 24 horas No lo pudieron ver Bueno Tú notificas Se los tienes ahí En tu highlight Y la gente Los puede disfrutar Cuando quiera Ay mira Esto me anima Un poco más Digo ok Entonces tiene más sentido Ponerle Todo el esfuerzo Sí Porque Este es mi Conflicto A veces con las redes sociales O sea Que de repente Es como muy efímero A un Bueno es que Pinterest no lo veo Tanto como una red social Más como un buscador O YouTube Que es otro buscador O sea Siento que ahí Las piezas de contenido Tienen más vida Y por eso Me enfoco más en eso Pero de esta forma Puedes Pues lo que es la palabra ¿No? Como darle foco El highlight A un tema Y que de verdad Se destaque ¿No? Por más tiempo No solo las 24 horas Claro O sea Claro Tú de repente dices No Pinterest Yo lo veo como Una red social Más de búsqueda Pero yo sigo A otra chica Es que sigo mucha gente Mucha gente quisiera Tener el feed O sea De ir a las personas Que tengo Porque es muy informativo De verdad Que es muy educativo Se llama Gabriela Ahorita No me acuerdo tampoco Me vas a recordar Todo Gabriela Iga Sí Ella Para ver Ella promueve mucho Pinterest Ella promueve mucho Pinterest Entonces Es realmente Con la plataforma Que de verdad Te ayuda a lograr Tus objetivos Y también Con lo que tú Te sientas Identificado Yo estoy De verdad Pensándolo Muy bien Y ya tengo Mi Pinterest Agarré mi Pinterest Que tenía de hace años Cambié el correo Y todo Porque ahora Como también Tengo mi blog Y eso Sí Tengo entendido Que lleva muchísimo Tráfico a la web Pinterest Y sí Te ayuda muchísimo Y por lo menos De mi parte Que yo he trabajado Incluso con marcas Que están en otros países Pinterest Y funciona también En otros países De repente Para Ecuador O sea Nadie Quizás aquí en Ecuador Nadie me va a llegar De Pinterest Van a llegar De Facebook O de Instagram Pero si de repente Me quiero lanzar Al mercado español Ahí funciona Exacto Sí Yo creo que está Creciendo apenas En México Tampoco es como Muy útil No es una red Muy utilizada Aún Ok Ok Entonces Realmente A ver Yo utilizo muchísimo Instagram Porque en Venezuela Instagram es una red social Que cuando llegó O sea Fue el boom De hecho Allá Facebook Poco se utiliza No es que no se utilice Pero las marcas Recurren más a Instagram A Twitter Ok Por el control monetario Que hay Entonces sabes que Facebook con su algoritmo Se limita demasiado Al alcance Sí Y O sea No es tan rentable Estar allí Porque o sea De aquí que tengas Una comunidad Te puede costar muchísimo Llegar orgánicamente Entonces la gente Está en En Instagram Y Hay Hay gente que dice Que Twitter Está muriendo Y tal Y toda la cosa Pero en países Por ejemplo Como Venezuela Donde tenemos Una situación Complicada Ajá Las redes sociales Como Twitter Es el principal Medio de comunicación Que tienen ahorita Los venezolanos Para informarse Ok O sea En Venezuela Se cae Twitter Y la gente Queda desinformada Desinformada Entonces aquí En Ecuador Utilizan Twitter Por ejemplo Y el Instagram Sí está Este En potencia Entonces las marcas Que hoy están en Ecuador Si estás en Ecuador O sea Vete ya creando Tus perfiles En tu perfil En Instagram Hay gente que dice No pero es que Yo no veo mucho En Instagram No pero es que Tú tienes que ver Cómo va el crecimiento Aquí en la De la red social Aquí en el país Y darte cuenta Que esto en algún momento Va a explotar O sea Va a ser el boom Y quieres estar ahí Cuando eso pase Tienes que estar ahí Exacto Ya tuviste que haber tenido Tu trabajito De hormiguita Y ya estás allí Exactamente Exactamente Sí Sí yo creo lo mismo A lo mejor ahorita No lo vas a notar Pero si eres de los primeros En hacer ese trabajo Como dices De hormiguita Se va a recompensar Más adelante Y creo que es algo Que debemos entender En En el marketing online Y las redes sociales Y todo que es Es trabajo de hormiguita La gente quiere ver Como que resultados Inmediatos Y a menos que Que pongas No sé Dinero en anuncios De Facebook La verdad es que Y eso También tienes que saber hacerlo Exacto Pero la verdad es que Redes sociales Es un trabajo De constancia De todos los días De De no dejar De llueve, truene O relampague Sí mira Es un trabajo De constancia Pero también De mucha planificación Sí De estrategia Claro Sí exacto Y es un conjunto De todo Imagen Estrategia Contenido Tener objetivos Claros La gente quiere Estar en redes sociales No solo en Instagram Y quieren vender Quieren ya Quiero Yo no sé cuántos mil Seguidores Que también el tema De los seguidores Es otro problema Que también tienen las marcas Porque creen que Con diez mil Treinta mil seguidores O sea Crees que van a vender mucho Y hay marcas que no facturan Y tienen 500 mil seguidores Entonces realmente Es un conjunto De todo Y Si una web Tengo entendido Que una web Para que se posicione En Google Toma al menos De tres a seis meses ¿Verdad? Más o menos Y haciendo un trabajo De hormiguita Poniendo esos artículos Bien optimizados Con el SEO Y tal El tema de redes sociales También es lo mismo Hay gente En marcas personales Que te dicen Yo comencé hace un año Pero fíjate Después de un año Es que empiezan a tener Los resultados Quizás para ellos Sería un poco más De visibilidad O después de un año Es que tuve Mi primer cliente grande Porque siempre tuve Clientes Pequeños Pero o sea Sí es un trabajo De mucha constancia Pero también De mucha planificación De planificarte muchísimo Porque si no Que a mí también me ha pasado Porque en Casa Herrero Cuchillo de palo Yo también Yo también Inicie lo que es Mi marca personal Sin mucha planificación Sigo cometiendo errores Y te desmotivas Claro Porque cuando tú Sientes en la computadora Y no sabes Qué publicar Bajas tú y dices Guau No esto no sirve Instagram no sirve No es que No es que la red social No sirve En otros países Esta red social Está boom 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 Es que tú No estás planificado Todo lo que has acabado Pensar Que es lo que yo Le quiero mostrar a la gente Puedes mostrar Tus eventos No hay límites Todo lo que tú muestras Allí que sea Porque es parte De tu objetivo Y tú lo querías Y va dentro De tu marca ¿No? Exacto 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 Pues padrísimo Clendis Creo que Creo que Podríamos Alargarnos Muchísimo más Pero mejor Lo dejamos Para una segunda Entrevista Ok Para que nos cuentes Un poco más De todo esto De la creación De contenidos Y qué papel juega Ahora que tengas Este Chance Podemos platicar De eso También Ok Por ahora Me encantaría Que nos contaras Dónde podemos Seguirte Precisamente Hablando de todo esto Dónde podemos Saber más De ti Tienes Lo que quieras Compartirnos De ti Por favor Claro En Facebook Y en Instagram Me puedes seguir Como Clean Dispairing Ahí lo pones Allí Sí Lo voy a poner Lo voy a poner Un poquito Que al principio Cuando íbamos a empezar Antes cuando yo inicié Era Cafetería Digital Sí Me contaba Pero por cuestiones De posicionamiento Y tal Yo De hecho Ni siquiera podía Tener En el dominio Cafetería Digital Punto com No lo podía tener Porque estaba ocupado Porque es muy común Y parte de elegir Tu nombre De marca personal Tú bien puedes tener Un nombre Como Cafetería Digital Bien pudiera ser Una marca personal O Este En este caso Tu nombre Mi nombre Clean Dispairing O sea No te imaginas Lo difícil En el mundo real Que es que la gente Se lo aprenda Que será En el mundo Online ¿No? Y entonces yo dije O sea No, yo no puedo ser Más Cafetería Digital Ahora quiero ser Clean Dispairing Porque no existen Muchísimas Clean Dispairing En el mundo Yo dije Por lo menos Lo que es la parte De deseo Se me va a ser Muy fácil Posicionar O sea Sí Lo que tengo que lograr Es que la gente Aprende a escribirlo Entonces Yo dije No, nada Fue una decisión así Créeme que lo pensé muchísimo Yo dije No, mi marca Mi marca se va a llamar Como yo Clean Dispairing Creo que es un nombre Bastante original Mi mamá tuvo Bastante Originalidad Y esa parte Que me gusta Aparte también De ese marco personal Es que también te guste Todo lo que tú representas Incluyendo tu nombre Por supuesto Me puedes conseguir Ahí en CleanDispairing.com Y en Facebook En Instagram CleanDispairing Ya lo colocarás allí Lo voy a poner Lo van a poder leer Ahorita Ahorita Yo también estoy Un proceso De construir Marca personal Mi propia marca personal Porque O sea Las personas Que nos estén viendo Si están construyendo Su marca O sea Saben Que es un trabajo Y cuando tú eres Diseñadora Eres webmaster Eres community Creadora de condensa Cuando eres todo Te tardas muchísimo más Pero esa es la meta Que tengo para Para este año Y por lo menos Ya tengo la web Que es lo que También te llevo Un poquitico más de trabajo Ya ahí está la web Perfecto Perfecto Pues por favor Visiten a CleanDis Para saber Más de estos temas Y de muchísimas Otras cosas que tiene Para ofrecer ella En su web Muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarnos Muchísimas gracias Por estar aquí Y por compartirnos Tantos tips Y formas de usar Esta plataforma Te mando Un abrazote Muchas gracias Gracias a ti Ale Muchísimas gracias Y espero que podamos Seguir compartiendo Seguro 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 que sí Y pues a todos Un abrazote No dejen de Checar la información Que acompaña este video Desde donde lo estés viendo Lo voy a dejar En algún espacio Por aquí Si estás viendo esto En YouTube Por favor Dale manita arriba Suscríbete al canal Y nada Nos encontramos En un próximo episodio Te mando un fuerte abrazo Nos encontramos Muy pronto Y recuerda Sé diferente Haz la diferencia Listo Listo Un abrazo ¡Suscríbete al canal! Chau ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.